Música Actualmente me encuentro trabajando en la modalidad de pluriempleo El decreto ley 268 es un instrumento legal que permite no solo solventar el déficit de tape financiero en los estudiantes y sus familiares y también fomentar valores esenciales sino cubrir el posible déficit de empleo que existe en los centros de trabajo y me ayuda no solo a mi sino al país por tanto yo me siento una cubana, una estudiante con derechos Música